Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí, nunca te prometí por temer Fallar, dedicar, de cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admití y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo Quiero vivir, tú me haces falta, desde el momento en que viví contigo Tú me haces tanta falta amor Yo no te prometí, nunca te prometí serte Pero sí la aventura de amarte y sentirnos bien No te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía, sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que viví contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que viví contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Porque me haces falta Regresé Y esta vez Por tiempo indefinido No sé lo que es ganar Pero lo intento Tal vez no arriesgo mucho Pero me atrevo Si no me determinan Desconozco Si me toca perder Lo reconozco Tengo miedo al mar Pero navego Temo la oscuridad Pero soporto Ante la soledad Yo me acerco Y como todo ser Que vive río y lloro Busca por dentro Que pongo en juego Todos mis sentimientos Un beso y un abrazo Exacto en el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una fuente inagotable Que agua fresca Y una llama que no dejo nunca Que se apague Y un corazón lleno de amor En mi equipaje Busca por dentro amor Y llega como yo Y llega como yo El total Con vencimiento Escapa tus dudas En mis adentros Y de ternura Estoy hecho por dentro Busca en mis entrañas Busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Sin miedo a la oscuridad Y en mis adentro Y en mis adentro Busca en cada rincón Sin que sobre un pedazo De piedra Y ven Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame Con tus deseos más Que el vigor rojo Hace para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe A tu cuerpo Desespera Quisiera por ti Hasta en sueño He creído tenerte Devorándome Y he mojado Mis sábanas Tantas Llorándote En mi cama Nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuje Mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo De piedra Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame Con tus deseos más Que el vigor rojo Hace para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe A tu cuerpo Desespera Mis ganas Por ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio Tus momentos de placer Tus momentos de placer Devórame otra vez Devórame otra vez Son ansias de amarte Deseos de mi carne Que hacen que te llame Ven, devórame Ven, devórame otra vez Quiero esa sensualidad Ven, devórame otra vez Devórame otra vez Ven, devórame suavecito y con calma Hasta el amanecer Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ven, devórame otra vez Gracias.